¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de We Are Ser. Tenemos aquí un SEAT Tarraco edición Excellence año 2019 en un precio de $5.60. Recuerda que todos nuestros precios son negociables completamente y adicionalmente te quiero preguntar, ¿qué te comprarías? ¿Un Tiguan tal vez nuevo? O este Tarraco que la verdad es que es una muy buena opción, como semi nuevo, tiene bastante tecnología. El motor es el 1.4 litros de 150 caballos, es una motorización turbo que te da un excelente rendimiento de gasolina. Bien, rines de 19 pulgadas en un acabado muy bien diseñado. Es un producto, la verdad, bastante exclusivo. Ya no se maneja la edición Excellence, por lo cual es una edición, vamos a llamarlo, limitada. ¿Qué tenía la edición Excellence? Las barras portantes en clomo, todo el marco de las ventanas, igual viene cremado completamente. El diseño de los rines. ¿Quieres una comparativa muy, muy rápida? Bueno, al día de hoy se maneja Tarraco FR. Los rines son igual de 19 pulgadas, pero obviamente cambia el diseño. Completamente. Los marcos ya no vienen cremados, vienen en color negro. Cambia un poco los interiores. Te los voy a mostrar rápidamente para que tengas, de verdad, una comparativa muy, muy expresa. De hecho, panorámico. Así serían los interiores de la edición FR. Muy, muy atractivo. La pantalla es de 8.25 pulgadas, pero ahorita vas a conocer la de Tarraco Excellence. Vamos a retomar. Este color se llama azul atlántico, que está completamente disponible. Obviamente por eso lo anunciamos. De verdad, es un producto bastante llamativo, que muchos llegan a solicitar por su línea y, sobre todo, el espacio. Vamos a hacer un cambio de cámaras. Porque sí, esta edición es la de tres filas de asientos. Primera fila, con un espacio considerado para personas de 1.60. Segunda fila, y me encantaría llegar hasta allá, pero no llego. Allá está la tercera fila, o la fila principal. La cajuela es de apertura electrónica. Cuando te vean pasar en tu SEAT Arraco, esas van a ser las líneas que van a ver. Las luces, completamente en LED. Un diseño, de verdad, muy llamativo. Por cierto, la puerta se ve así porque la dejé abierta, para poder entrar. De hecho, panorámico, obviamente, también en esta edición. Hice rápidamente el vistazo en la otra edición, para que vieras en la parte superior. Las vestidoras en las plazas traseras, muy buenas acabados. Acabado en la alcántara, que es una mezcla entre gamusa, tela y piel. Descansar brazos en la parte central. Y algo que me gusta, el habitáculo no está nada encerrado, porque tenemos un techo panorámico bastante amplio. Muy, muy amplio. Amenidades, sí, realmente, para que las plazas traseras vayan bastante cómodos. Y algo que me gusta, la banca central, esta la puedes recorrer. Puedes bajar el asiento para poder entrar. Realmente es muy, muy cómodo. Y ahí queda el espacio. La banca central, viene aquí para desplazar. Digamos, una palanquita. Y ya, literalmente, solo mueves el asiento. Muy buenos acabados en la parte trasera. Una simulación como si fuera tipo madera. Tela, obviamente. Y descansar brazos forrado en piel. En el área del conductor, vamos a encontrar los asientos. Igual, alcántara. Cambia el diseño completamente. Es un asiento más tradicional. Si tú buscas algo más conservador, más estilo, sí, más reservado. Y a lo mejor un corte tan deportivo como a lo mejor la edición FR. Esta opción es muy buena. El interior cambia la pantalla completamente. Es una pantalla de 8 pulgadas, pero ¿qué cambia? Esta es un poquito más alta. Si te diste cuenta, en Tarraco FR, la pantalla es un poco más bajita y más alargada. En esta es un poco más alta. Tenemos, obviamente, buenas comodidades. Vamos a encender el botón. Me encanta la cámara de reversa, que tiene una muy buena definición. Ahí está. Y tenemos la cámara de 360 grados. Para a lo mejor mostrarte en la parte trasera, únicamente, que ya está activa. Parte frontal. Imaginemos que voy manejando. Yo no sé si hay algo aquí debajo de mi cofre. Entonces, ¿por qué arriesgarte si puedes usar la cámara frontal? Puedes usar la vista de los costados y lo puedes tener simultáneo. Aquí están ambos espejos trabajando. Sí, debajo de los espejos hay una cámara de cada lado. Y, obviamente, tenemos sensores de punto ciego, que son estos indicadores que están aquí. Pero ahora tiene mucha tecnología. Yo te recomiendo, no lo dejes ir. Yo te preguntaba al inicio, ¿qué te llevarías? A lo mejor un Tiguan nuevo, un seminuevo. O, ¿por qué no considerar este tarraco? Que viene con un kilometraje bastante bueno. Si no me equivoco, eran 26,000 kilómetros. Es poco. Ah, 29,722. Ahí está el kilometraje en la parte inferior de la pantalla. Tenemos control crucero adaptativo, que controlas desde esta parte de aquí. Y ahí vas manejando con el control crucero. Hice una cotización, yo sé, todavía no termino el video. Pero hice una cotización para que te vayas dando una idea con el plan de SEA Total. Vamos a checarla rápidamente. Y, bueno, a mí en lo particular me gustó. Porque, por ejemplo, puedes dar un monto inicial de 168,990. 169, realmente. Y 24 pagos de 12,919. No lo vas a pagar al 100% y al final del plazo tienes la opción de renovar este tarraco FR. Que vuelvo a lo mismo, tiene mucha tecnología. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, comodidades. Calefactor de asientos. Climatronic. Con bastante potencia. Y, obviamente, es a dos zonas. 20 grados. 17 grados. Tenemos cargador inductivo para el celular. Portos USB tipo C. Digo, perdón, tipo A. Con el auxiliar y entrada de 12 volts en la parte inferior. La transmisión es una DSG de seis cambios. Que hace los cambios sumamente rápidos. Es bastante confortable. A mí me gusta que esta versión en particular tiene, obviamente, el Park Assist. Para que se estacione de manera autónoma. ¿Cómo lo haces? Sencillamente sigues los pasos. Pones direccional. Dices, a lo mejor me quiero estacionar del lado derecho. Metes reversa, como lo menciona ahí. Y tu volante se encargaría de hacer la maniobra. Ahí te sale una interfaz. Obviamente, no lo voy a hacer. Porque, bueno. Me llevaría la ofenda que tenemos aquí a un costado. Y no es una muy buena idea. Ativamos la vista aérea. Ahí está la ofenda. Entonces, no es muy buena idea. Digo, a lo mejor para verlo en video. Claro que sería divertido para ti. Perfiles de manejo. O sea, también profile. Perfiles sport. Normal o eco. E individual. Que en la misma interfaz va cambiando. La idea de este video es solamente que conozcas de que tengo disponible esta opción. Es muy buena. Los acabados, de verdad, son muy, muy atractivos. Muy estilizados. Es algo que a mí me gusta. Tenemos audio bits. Que se escucha de maravilla. El tablero digital que ya viste en pantalla. El video sería bastante largo. Pero no es la intención. Lo ideal es que nos contactes. No lo dejes ir. Si te das cuenta, está literalmente nuevo. Por lo cual se lleva la estrellita de como nuevo. Y bueno. Si no estás interesado. De igual forma, contáctanos. A lo mejor checamos más opciones. Que se adapta para ti. Pero de verdad, esta es una muy, muy buena opción. 560. Recuerda, negociable. Podemos moverle al cotizador. La cotización que te mostré no es la final. Todavía le puede faltar alguna promoción. Pero para tenerlo, ya sabes. Contáctanos. Ese es el truco. En fin. Nos vemos en el siguiente video.